Que suene recio la banda Que toque el muchacho alegre Pa' que lo escuche un amigo Que mucha gente lo quiere Su nombrita les digo Nomás no se desesperen Octavio lleva por nombre Guzmán es operativo El güero de Zacatecas Para todos sus amigos García de la cadena Su pueblo lindo y querido Sabe trabajar honrado Desde que era muy chiquillo Cuando tenía 14 años Se emigró a Estados Unidos Con mucho esfuerzo y trabajo Sus sueños los ha cumplido Es Pedro Guzmán su hermano Compañero y confidente Dos mil en el año recuerdo Sufrieron grave accidente Por poco no la contaban Vieron de cerca la muerte Y échale ganas güero Y arriba Zacatecas En una silla de ruedas De ser que ahí quedaría El güero de Zacatecas Nomás no se rajaría Y con su fe por delante Se levantó de esa silla Muchos le dieron la espalda Después de verlo postrado El güero de Zacatecas No nació pa' estar sentado Ahora es hombre de negocios Que mucha gente ha ayudado Una mujer de ojos verdes De la que está enamorado Es la madre de sus hijos Y juntos se han superado Sin olvidar al buen Pedro Su fiel y querido hermano Que toquen el toro moro No se me arranque esa banda Y al güero de Zacatecas Que su caballo le traigan Que toquen vida prestada Y me entierren con la banda